En Salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Una de cada cuatro niña y uno de cada seis niños sufren violaciones sexuales en el sur de Nevada, de acuerdo a la organización Sign of Hope o Signos de Esperanza, que asiste a las víctimas y sus familias sin importar el estatus migratorio. Nosotros ayudamos con acompañamiento al hospital, muchas veces para las personas que necesitan un examen forense de ese tipo de asalto. También tenemos terapia gratuita para las personas que necesitan ayuda e intercesoras legales que ayudan con todo el proceso legal. En apoyo a las víctimas, cada año piden a la comunidad vestir de jeans o mezclilla el 24 de abril. Para contactarse con ellos, vea la página web o llama al 702-366-1640.